Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IG Baul Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA A ver, como estáis viendo, Nico García, Nico en YT, YouTube, nos ha retado, nos ha retado por Twitter Me lo puso antes y no me acordaba de quien era él, así que me lo volvió a poner Y me dijo el de hacer un footdraft de una selección única y hacer el 100% de química Quiero que, bueno, si queréis proponerme retos en footdraft, pues por Twitter me lo podéis poner De hecho, mejor que en los comentarios Y quiero que me propongáis castigos a la hora de no conseguirlo De momento este se va a quedar sin castigo porque es el primero Pero si os gusta y veo muchísimos likes, pues creo que podemos poner castigos Y de hecho, pues sí, sí, castigarme bien, bien, porque va a ser difícil Vale, una única selección, así que nada, vamos a entrar en un footdraft Vamos a pagar, correcto, vale, 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 vale Vamos a elegir una formación que... esta no me gusta nada O sea, las defensas de 3 este año están muy, muy mal, eh, muy, muy mal Pero bueno, es que esto tampoco me gusta Mira, voy a probar esta, voy a probar la 4-1-2-1-2 rombo Y vamos allá, vamos a ver de una sola nación Vale, tenemos a Lidmanen que no nos vale Aunque sea icono... mira, voy a coger a Güero Y vamos a intentar ir a por Argentina Pues, básicamente con el capitán es con lo que te tienes que decidir Así que vamos a intentar ir... vale, bueno, bueno Pues aquí cogemos a Kane Y de momento tenemos Inglaterra-Argentina Vale, 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 uy, 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 uy Isco, vale, 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 no lo vamos a conseguir, gente No lo vamos a conseguir Pero ni de coña, ni de coña lo vamos a conseguir Vamos a coger a Bernardo Silva De momento, pues bueno, vamos a hacer un footdraft bonito Pero... joder, tío, es que no ha coincidido ni una, ni una, ni una Aquí a Alexis Aquí vamos a coger a Alexis De momento estamos haciendo una Premier bastante bien Pero, bueno Vale, vamos a coger a Pizarro, que es de Argentina Tenemos dos El único que se ha repetido, o sea El reto no es difícil Es un footdraft imposible donde los haya Bueno, pues cogemos a Valencia, oye Vale, vale Si no nos sale, lo volvemos a intentar Lo volvemos a intentar y ya está Ese va a ser el castigo Voy a coger a Arderbeirel, ¿no? Es que, es que, es que, es que no se repite una, una Una nación, pero vamos Bueno, Kane, vale, King, King Vale, tenemos dos de Inglaterra Dos de Argentina Y ya está, ya está, no se repite ninguna más A ver aquí, Sau, vale, vale, vale Tres de Inglaterra, lo podemos conseguir aún, ¿eh? Ahí lo dejo De Inglaterra, lo podemos conseguir Muy bien, aquí no nos sale Ninguna que nos valga Vamos a coger a Miñolet Que nos da ahí con Bélgica Y bueno, vamos a ver en el banquillo A ver que... Mira, Johart, vale, Johart Ya tenemos cuatro de Inglaterra Ni tan mal, oye Cuatro de once está bien Está bien A ver aquí, Erkin Rodríguez está... Es que no, es que no hay manera Vale, de Marcos mismo Venga, va, aquí Asamos a Pichet Danilo Antunes Rüdiger mismo Va, cogemos a Rüdiger Es que no, no, no hay manera de que nos... Oye, por favor Por favor Merino De España Bueno Vamos allá A ver... No hay de Inglaterra, tío No hay de Inglaterra Esto, esto, esto es increíble Es increíble que no me salga ninguno, ¿eh? No puede ser Yarmolenko, Falcao, William, Gignac A Aubameyang Madre mía, chicos Vamos a coger a Aubameyang Por valoración, ya Es... Ya es imposible Es imposible Coririo, Coririo por media Venga, va Es que vamos a ir a por otro Porque, ya os digo Nos ha puesto un reto, Nico Que es imposible de superar Yo creo que ni con dos Ni con tres Ni con diez futras Joder, parece que está sucio El Stafilidis este Madre mía Venga, va Payet Payet Que desde que se fue a la LIC1 No es el que era, ¿eh? Mario Pizpa Gareth Bale Vale, cogemos a Bale Ya da igual O sea, ya es coger por coger Shirley Budebude Den Donker Fernando Torres Ay, Shirley Que ya no corres, tío Vale Bueno, seguimos Seguimos Muniain Josueyun Es que, es que Bueno, va, va, va Vamos al siguiente Vamos al siguiente Vemos el último Y vamos al siguiente Porque esto es la Mintable Lennon Sí, señor Bueno Cinco ingleses Casi lo conseguimos, gente Vamos a por otro Bueno, va Vamos a por el segundo A ver si en este No sé Podemos conseguir Mira Nunca he probado La formación esta Con cinco defensas La vamos a probar Está la 4-3-3 Con falso nueve Que me puede gustar mucho Pero, 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 pero Vale Eh, ok Ronaldo Dybala me lo pone de MC Eh, Diego Costa Mira, voy a coger Es que, claro Si cojo a Ronaldo Voy a coger a Diego Costa Y vamos a intentar 11 españoles Yo creo que puede ser Lo más fácil Vale, bien, bien, bien Muy bien, muy bien Voy a coger a Lezcano Tendría que haber cogido a Dybala La verdad Vale, Deulofeu Bien, bien, bien Tenemos dos Este lo empezamos mejor Lo empezamos bastante mejor Vale, Jonathan Viera Bien Tres españoles Bien, bien, bien Esto me gusta Esto me gusta Cuarto No, cuarto no El cuarto no me lo vayas a poner Bueno Cogemos a Ramsey mismo Carrilero derecho Vale Sergi Roberto Bien, bien Bien, bien Cuatro españoles Sí señor Sí señor Tenemos que conseguir el 100 de química Mira, Filicueta Perfecto Venga, Sergio Ramos No Un típico Bueno, lo ponemos así y ya está Vale, vale, vale Pero no vamos tan mal No vamos tan mal Podemos La porra Joder Se está complicando, chicos Se está complicando Jordi Alba, ¿no? Bueno, Marcos Alonso Bien Vale Vale, 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 vale Nos quedan, a ver Uno, dos, tres, cuatro Cuatro jugadores Y el portero Nos puede salir a Senjo O Moyá O Adán Vale, vale Voy a coger a Moyá Nos quedan cuatro Para conseguirlo Pero tenemos que hacer el 100 de química A ver si conseguimos un extremo derecho Bueno, aquí vamos a coger a Keylor mismo Por valoración Venga Venga, un central Español Ese medo que me gusta mucho Venga A ver, aquí Vacío, 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 vacío Mati 73 de media Venga, aquí un español Por favor Joder, qué vacío, tío Qué vacío Loco 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 Bueno, va A ver Solo queremos españoles No queremos otra cosa O sea No es necesario que os rayéis No es necesario que te rayes buscándome Jugadores de Azerbaiyán Por favor Por favor Venga Aquí puede ser Piatí Joder, tío Es que no hay manera No hay manera Cogemos a Lemus Quedan cuatro Y quedan cinco por abrir Voy a empezar por el final Un español Por favor Es que ni el de plata, tío Ni el de plata Fosumensa Cara al lateral derecho Cara al lateral derecho Fosumensa Si este hombre era MC Madre mía Madre mía Bueno, va Español Ahí está, Yuri Bien, bien, bien De momento lo dejamos así Nos quedan tres Y tres huecos No lo conseguimos No lo conseguimos A no ser que aquí salga un español Y me aumente La emoción Nada, nada, nada Nada de nada, chicos Nada de nada Bueno, vamos a meter a Salah Aquí mismo, ¿no? Nos sube la química Imaginaos que nos quedamos a uno Sería muy lamentable Mario Gaspar Mario Pipa Vale, lo cogemos Obviamente lo vamos a coger Vale, ahí Vale Nos queda uno Y podría ser Y nos quedaremos a uno, chicos Es que es muy triste Vale, en tiempo Callejón Callejón Correcto Nos quedamos a uno Nos quedamos a uno A uno No nos quedamos No puede ser No puede ser Chicos Nos hemos quedado A uno de quitar A Ramsey Nico, tío Bueno va El entrenador No nos va a dar nueve de química Pero bueno Espero que sea español Venga va Con esto vamos a acabar Es dificilísimo Martí ¿Vale? Mira Perfecto Nos sale el entrenador Perfecto Guardiola De la Premier Español Que mala suerte Que mala suerte Bueno vamos a ver Si podemos hacer El 100 de química Solo cambiando a Ramsey Debería de ser A ver Es que no se Está complicado Está complicado Hacer el 100 de química Pero bueno Y si hacemos Ahí está Ahí está 100 de química Nos hemos quedado a uno Chicos Nico Me has puesto un reto Muy difícil Espero vuestros retos Por Twitter O en los comentarios Yo creo que ha estado genial Podría haber conseguido Bastante Bastante Por uno Por uno Porque hubiésemos tenido La química y todo Nos hemos quedado a uno Lo volveré a intentar Porque Sé que es un reto posible Y Poco más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Si no estáis suscritos La clave ha sido Coger a Diego Costa Al principio Y poco más que deciros Nos vemos En la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!